...de mañana, que hace unos instantes ya está saliendo del aeropuerto internacional de Toncontín, la vocera interina de la Masi, que renunció esta semana a su cargo. Renunció esta semana a su cargo y tal como estaba previsto, se dijo que entre jueves y viernes abandonaba el país. Estos son funcionarios internacionales que, bueno, hoy están en Honduras, mañana pueden estar en otro país, cumpliendo labores de asesoría en lo que ellos trabajan en la Organización de Estados Americanos. Ganan buenos salarios, tienen buenos sueldos, son funcionarios reconocidos internacionalmente. Esa fue su decisión de correr riesgos también, pero la vocera interina de la Masi, que trascendió su renuncia y que lo hizo, dice, por asuntos personales, aunque la gente hace muchas interpretaciones, porque se va en el momento, prácticamente hoy es 17, el lunes deberá de conocerse si hay o no, hoy 17, hoy 17, sí, pero lo que, bueno, ya sabemos, y no tenemos que seguir especulando que habrá un nuevo convenio, que no será el mismo, habrá un nuevo convenio con la Masi, y aquí como nadie lo conoce, lo que presumimos es que este convenio no es igual, obvio, que el anterior, porque todo mundo ha estado pidiendo que fuera el mismo que vence hoy, pero no, hay un nuevo convenio, muchos dicen que este convenio ya viene más blando, que ya la Masi pasa a un papel ya menos importante, será únicamente un organismo que estará ahí, pero no tendrá la fuerza que tenía en el convenio actual. Así es, ya se apresta entonces para dejar el territorio nacional la señora Ana María Calderón, quien por primera vez fue vista en el territorio por las cámaras de HCH y a nivel nacional, por supuesto, en febrero de 2018, cuando fue presentada como la gocera interina de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad, pero esta semana dio a conocer su renuncia por motivos personales, posterior fue aceptada por el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, y en las próximas horas o minutos ya estaría dejando el país la peruana Ana María Calderón Boyd. La señora Ana María Calderón, hemos recibido información desde el aeropuerto que hay un promedio de 30 personas de seguridad, que era lo que le daban la custodia. No sabemos si ella salió en un vuelo privado o en una línea aérea comercial, porque ella fue vista en el momento que ingresó al aeropuerto esta madrugada. No sé si ha estado... ¿Su renuncia era hasta el 1 de febrero? No, ella anunció la renuncia... Decía que dejaba el cargo el 1 de febrero. Y estos funcionarios, en el caso de ella, ella no era muy protagonista, no era quien le gustaba estar en los medios de comunicación social del país, como el primer vocero peruano que estuvo en Honduras. Juan Jiménez Mayor. Juan Jiménez Mayor, que él sí, era muy dado a asistir a foros, conferencias de prensa, y respondía a preguntas, ¿verdad? Pero la señora Ana María Calderón... Un poco más reservada. Sí, ella ya se fue de Honduras. Lo que estamos por confirmar es... Bueno, se fue esta madrugada. Ella, el personal de seguridad, ya ha hecho su trabajo en el aeropuerto. No sé si algún vuelo sale extremadamente temprano, pero lo que sí han hecho es que ella no sea posible vista ante los medios de comunicación social del país o personas, o transitar normalmente... Sobre todo por los medios, porque no es oportuno para ella brindar declaraciones en este momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué no decirle adiós a Honduras? Porque estamos hablando de que se está debilitando la Maxi, está renunciando a su cargo por motivos personales. Bueno, pero ella lo dijo que eran personales. Correcto, pero... Y si es otro el tema, entonces están entiendo. Bueno, Gabriela Castellanos dijo que fue una obligada, una renuncia obligada. Oh, la OEA le pidió que... Que lo hiciera así. Que lo hiciera así, pues. Pero que se fue, se fue. Sí. Que renunció, renunció. Y que en su carta pública que ella hizo dijo que era por... Problemas personales. Problemas personales. Y de verdad, estos funcionarios internacionales no se enamoran de nadie al país que llegan. Andan con cobija lomo, te dice, ¿verdad? Ya están acostumbrados a eso. Porque los cambian rápidamente, agarran su maleta, y al lugar donde llegan ellos a trabajar, porque son trabajadores, llegan a hacer su trabajo y obvio, tienen una serie de privilegios, ¿verdad? Por el asunto y el tema de su trabajo. Ella es peruana, ¿no? Ella es peruana. La trajo Juan Jiménez Mayor. Quedó después del brasileño... Guimaraes. Guimaraes. Guimaraes, sí. Luis Guimaraes. Y él estuvo también muy poco tiempo en el cargo. Quien estuvo más fue Juan Jiménez Mayor. Ella estuvo alrededor de dos años. Llegó en febrero de 2018. Ya estamos en enero de 2020, cerca de dos años. Bueno, y esta mañana...